¡Suscríbete al canal! En una profunda crisis con el impacto de este fenómeno climático, realmente pocas veces visto en los últimos tiempos, con tanta continuidad de temperaturas realmente elevadas y el drama de las economías regionales, porque gran parte de los pueblos del interior de la Argentina viven del aporte del campo respecto a lo que producen. Y esta situación es realmente alarmante, de acuerdo a la situación que se está viviendo y lo proyectado, por lo menos a mediano plazo. Estuvimos en contacto directo con Diego Sara, que es productor de Santa Fe, y nos comentaba la situación que están viviendo en aquella provincia. Sí, la verdad que la palabra tuya son justas, es una sequía ya extrema en nuestra región por casi tercer año consecutivo, y ya es preocupante porque no se ha juntado nada de trigo, no se está pudiendo sembrar la soja de primera, el poco maíz de primera que se sembró está muy afectado, ni hablar de sembrar la soja de segunda sobre los trigos que se cosecharon. Así que ya ahora está empezando a afectar la parte ganadera y lechera, se están terminando las reservas, no se va a poder hacer reservas para el año que viene, no se ha podido implantar maíces para hacer los silo, los sorgos para hacer silo para la hacienda, no se está podiendo hacer la cantidad de rollos que generalmente se hace en esta época, que es una época clave. Así que la verdad que la situación es extrema. Contame del impacto económico que tiene para los productores y para la provincia esta situación, Diego. Y el impacto económico en nuestra, yo estoy a hablar de mi región, en general es total el impacto, porque nuestros pueblos viven exclusivamente de la producción agropecuaria, y ya venimos arrastrando año y medio de que no ingresen la normal cosecha en nuestra zona, la producción de carne y leche también se está cayendo por una cuestión obvia, más allá de que hoy hay tecnología, que son las alfalfas, que son los concentrados, pero bueno, también es otro tema, es aparte que los concentrados se están encareciendo muchísimo por las últimas medidas del gobierno, entonces ante una sequía grave también se aumenta el costo de la comida, pero impacta muy fuerte, vos ves que la zona se está tranquilizando, ya no se ve la inversión que se hacía un año atrás en el sector, entonces la situación es preocupante. Bueno, la manera de estar presente el Estado en este caso es a través de la emergencia agropecuaria, la emergencia agropecuaria es una herramienta que para mí ya es obsoleta, es antigua, es vieja, que no da ningún tipo de solución, termina siendo una migaja, una dádiva, a lo que el campo aporta al Estado. Nuestra zona fue declarada de emergencia en enero de este año y ahora la semana pasada fue nuevamente extendida la emergencia hasta febrero, marzo del año que viene, eso es el único beneficio que te da hoy en día, es no pagar el impuesto inmobiliario, que realmente no tiene ningún sentido, y aparte todas esas demoras llegan, esas ayudas llegan muy tarde, los créditos por la emergencia de este año que se declaró en febrero llegaron en agosto con una inflación del 7 mensual, ya no tiene ningún sentido, no termina siendo una ayuda, ¿me entendés? Entonces yo creo que deberíamos, el Estado debería crear herramientas más importantes para esta situación ya, y más esta vez que son dos o tres años seguidos, el campo aporta muchísimo dinero como para en estos momentos no recibir nada, se han gestionado por ejemplo el tema ganancias y anticipo de ganancias con la sequía que hay, no se ha conseguido nada, no están perdonando que no se paguen nada de eso, termina siendo una formalidad, un decir estamos con el campo, declaramos la emergencia, pero no termina siendo ningún tipo de ayuda, más allá de decir estoy presente, les declaro la emergencia, pero no, yo creo que como decís vos, deberíamos tener un Estado más serio que participe también en esta época en donde las pérdidas son grandes, y debería haber distintas alternativas, distintas herramientas. Lo que manifestaba el productor allí, el rol del Estado también en una parte importante en lo que significa el entramado de producción en el interior profundo de la Argentina, manifestaba compañeros allí el productor respecto al rol del Estado, y esta emergencia agropecuaria que declara el Estado para darles una mano, solo los beneficia en el impuesto inmobiliario. Entonces le consultaba respecto a qué propuesta tenía el sector, para cómo revertir esta situación y encontrarle un beneficio a esa emergencia. Bueno, lo que plantea también es que a partir de las retenciones que les ejecuta el Estado al campo, transformar eso para tener seguros multirriesgo, para evitar estas situaciones realmente complejas. Esto se ha extendido también, compañeros, a ganadería y lechería. Una situación agobiante en el interior productivo de la Argentina, con una necesidad concreta de un Estado más presente, por cierto, y esperando buenas condiciones de temperatura. Pero bueno, ya hay una pérdida que es incalculable en función a los valores. Así es, así es. Gracias, Ekel. Buenas noches. Buenas noches, compartiéndonos.